Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar un concepto, ecozona. Estás en el mejor programa, aquí, quien sabe, sabe. Yo soy Susana Ballesteros, carpintero, y vamos a caminar la ciudad. Acompáñenme. Vamos a dar inicio hablando de qué es el término ecozona. Surge en Morelos, existen otros lugares del mundo y estamos con la experta. Bienvenida, maestra Elizabeth Anaya. Hola, Susana. Muchas gracias. Muy contenta de estar contigo otra vez. Y en quien sabe, sabe. A mí me gusta un poco quitar todos los elementos que de repente no nos dejan saber qué quiere decir una palabra. Y hablar de ecozona para empezar. Yo quiero saber si es un término que se inventó en Morelos, es un término que existe en otras ciudades. ¿Qué es una ecozona? Pues, mira, la ecozona es la traducción de LES, que es el concepto original internacional, que es una zona de bajas emisiones. Entonces, el tema de ecozona es, tomamos un pedazo de ciudad, un área que tenga una gran dinámica de funcionamiento, intensa, donde haya mucha actividad y mucha movilidad, como es en este caso el Centro Histórico de Cuernavaca, para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente las emisiones contaminantes a la atmósfera, particularmente el carbono. Entonces, se trata de ver cuáles son las estrategias y los cambios en el funcionamiento de esa zona de ciudad que te ayuden a reducir emisiones contaminantes a la atmósfera. Eso es una ecozona. Pues, me encanta lo que estás diciendo, porque entonces no lo entiendo como un sobrenombre, lo entiendo como una estrategia, y esa estrategia es de aseo, es de ordenamiento, es de mejor ambiental. Es una estrategia para reducir emisiones. ¿Cuál es la fuente principal de emisiones en estas zonas urbanas? Los vehículos automotores, ¿no? Y cuando tienes mayor número de emisiones contaminantes, cuando viajas a una circulación baja, cuando tienes puntos de contacto y de cruce con mucho tráfico vehicular, es decir, que nadie puede pasar esto de lo que todos nos quejamos en las ciudades, de no avanzamos y no podemos llegar a nuestro lugar. No aplicar el uno por uno, pero sobre todo dejar de usar el vehículo. Algo que cuesta mucho trabajo en el concepto y en el imaginario social, porque siempre dices, pero Cuernavaca tiene subidas y bajadas, y es muy difícil subir y bajar, y cómo voy a usar tacones, y cómo voy a sudar cuando recurra a esos caminos. Bueno, quiero decirte que los levantamientos que tenemos es que el 60% de los viajes en vehículos a la ecozona, al centro histórico, es de menos de 5 kilómetros. Entonces, 5 kilómetros es lo que uno puede caminar en una pista dando 5 vueltas caminando, como ejercicio todos los días, y entonces vas y lo haces, o los corres en la corredora del gimnasio. Entonces, es parte, no tienes que correr, o sea, puedes caminar, y de lo que se trata es de cómo cambiamos la ciudad justamente para que puedas caminar esos 5 kilómetros, resulte agradable, resulte posible, ¿no? Y entonces esos son cambios de diseño urbano, ¿no? ¿Cómo tengo más sombra? Bueno, Cuernavaca está llena de árboles, y tiene una posibilidad y una fertilidad con las plantas envidiable, ¿no? Entonces, aquí siembras algo y crece inmediatamente, en un año ya tienes una gran fronda, ¿no? Entonces, no tienen que ser mantas y cosas plásticas, ¿no? Para tapar la sombra, de repente pensamos que en todos lugares hay que hacer techos de lámina, cosa que es terrible porque eso no elimina el calor. Pero si tienes vegetación, no solamente tienes sombra, sino que tienes un clima distinto. O sea, ¿cómo te sientes hoy aquí con este espacio recuperado? Sientes otro clima. Es decir, sí te quieres sentar en este lugar porque está fresco. Hay un microclima. Exacto. Sí, eso es lo que te pasa con la vegetación. Y eso lo provoca el diseño urbano. Un buen diseño urbano, una buena rehabilitación de un espacio público para todos, para el disfrute de todos, también hace que te den ganas de caminarlo, que te den ganas de cruzar esta plaza y de cruzar otros tres espacios más como este, en lugar de sentirte agobiada y apresurada por el calor. Puedes hacer un paseo y darte un poco de tiempo para hacerlo. Puedes sustituir esa levantarse temprano al gimnasio por llegar a tu trabajo caminando. Puedes salir al banco sin ocupar el carro o salir a comprar o salir a reconocer todo el comercio que se reactiva cuando volvemos a caminar, como en este caso el centro de la ciudad. Así es. Es muy importante estas intervenciones que se han hecho escuchando a los vecinos, a los comerciantes, a la gente que trabaja, que vive y disfruta la zona, porque el centro histórico tiene muchos usuarios. Tiene a los que vienen a conocer todos estos espacios maravillosos de la historia del Estado, a ese turismo internacional y nacional, al propio turismo de Morelos. Esta es una zona muy visitada por toda la gente del Estado. Entonces tienes a esa población que viene a disfrutar. Tienes al que quiere realizar su actividad económica y necesita que la gente que regrese al centro sea cada vez más. Entonces eso te obliga a tener un programa que te permita ordenar el funcionamiento y disminuir emisiones, disminuir basura. Y en eso también necesitamos la colaboración de todos los que vienen a la ecozona. Exacto, porque tenemos que cambiar hábitos. Algunos hábitos como ese de pensar que si tiro ahí un chicle no hace nada. Sí hace y esa suma de acciones van afectando. Y si no somos uno, somos miles de población, se convierte en un problema. Se convierte en un problema de miles y miles de toneladas. Y a veces pensamos que yo solamente tiré una cajita de hamburguesa o yo solamente tiré un vaso de refresco o una lata. Sí, pero multiplícalo por todas las veces que pasaste por aquí durante el día y por el número de personas que pasan por aquí todo el tiempo. Entonces cuando todos hacemos un poquito, se vuelven toneladas. Y no hay presupuesto y no hay gobierno que pueda resolver ese cambio solo. O sea, no tendrías que tener un ejército de trabajadores todos los días, durante todas las horas del día, limpiando lo que todos tiramos. Y tampoco es posible y ahí es donde también interviene lo que yo hago. Voy a hacer en este momento una primera pausa, pero el tema va para muchísimo más. Sigamos recorriendo la ecozona y aprendiendo que no es un término inventado ni es un sobrenombre. Es un concepto que tiene detrás una estrategia. Y esta estrategia va en camino del cuidado responsable del ambiente. Vamos a conocer mucho más. Qué bueno que estamos con Quien Sabe, Sabe. ¡Acompáñenos! Vivir nuestra ciudad, caminar nuestra ciudad, puede ser una actividad física, puede ser un nuevo hábito, puede ser una cultura ambiental, puede ser muchas cosas. ¿Todo esto aborda el término ecozona? Sí, redescubrir tu lugar, el origen de tu ciudad, es muy enriquecedor. O sea, creo que a veces no sabes la historia de los lugares, no sabes qué pasó en ese callejón, de esa casona, de quién era, qué le pasó a esa casona. O sea, todas estas historias de ciudad que son parte de tu identidad y que también generan seguridad. Cuando la gente se apropia de los espacios públicos, los espacios son seguros. Cuando tú abandonas los espacios públicos, alguien se apodera de esos espacios. Y los espacios públicos son de todos. Lo que nosotros queremos es que todos seamos parte de la ciudad. Y en ese sentido tenemos que restaurarla, tenemos que recuperarla. Y eso también tiene que ver con cómo. Y la forma de apropiarte y de recuperarla es que otra vez la reconozcas, que la vuelvas a caminar, que veas cuáles son tus atajos, que identifiques cuáles son los caminos. A veces cruzas con el vehículo, pero no la ves. Cuando la caminas, te das cuenta que hay muchas rutas y muchas formas de trasladarte, de ir de un punto a otro. Una de esas muy importantes es la bicicleta. La bicicleta que hoy se está convirtiendo en una opción importante de movilidad en las ciudades. Y lo que te puede sorprender es que desde Linares hasta el extremo del centro de Cuernavaca, puedes cruzarlo en 20 minutos caminando. Y a veces crees que tienes que seguir la misma ruta que sigues con el vehículo. Y no es cierto. Muchas de estas acciones de restauración, lo que han hecho es que haya caminos donde hay escalones, donde las banquetas sean más amplias, entonces hoy puedes caminar el centro de otra forma. Justo por donde no conviene entrar con vehículo, puedes hacerlo con la bicicleta, puedes hacerlo caminando. Y eso le está ayudando a la conservación ambiental de la ecozona. Estamos reviviendo la ciudad, estamos desmitificando el uso de la bicicleta en Cuernavaca. Claro que puede ser. Nos traerá mejor salud, nos traerá movilidad limpia. Y eso es un término que hoy debemos de tomar todos. Y de tomarlo muy en serio, porque a veces decimos, pues yo he vivido aquí toda la vida y no me ha pasado nada, soy muy sano, no tengo ningún problema. Ve tus plantas. Ve los pájaros que tenías antes en los árboles que ya no están. Todos esos que cantaban y todos esos animalitos que escuchabas cuando eras niño, que ya no ves. Esos son los primeros afectados. Las plantas ya no crecen de la misma manera, necesitan más oxígeno. Entonces es como un reconocimiento de no necesito hacer algo solo cuando me sienta mal, sino necesito hacer algo para recuperar el ambiente en el que crecí, para aprovechar, conservar y tener ese Cuernavaca que tenías y del que todos hablan. O sea, ojalá volviera a ser, pero es parte de que todos hagamos que vuelva a ser. El que te da nostalgia no tiene que ser meterte en un túnel de tiempo y retroceder. Puedes ver hacia el futuro, cambiar hábitos, mejorar actitudes, compartir el espacio público. Sí, yo creo que es muy importante, por ejemplo, este reconocimiento de si nosotros no nos conectamos al drenaje y no pagamos ese tubo de conexión para que el agua negra se vaya hacia una planta de tratamiento, nosotros estamos contaminando. Y no es una acción solo del gobierno, es una acción de todos nosotros. Si hacemos nuestra parte, o sea, si yo en mi vivienda, en mi comercio, en mi construcción, veo que esté funcionando bien mi drenaje, no contamino, no huele mal, todo funciona mejor en la zona. Y es para beneficio nuestro, es decir, es un boomerang. Todo lo que hacemos mal nos lastima, todo lo que hacemos bien nos hace vivir mejor, tener una mejor calidad de vida. Y esta es una imagen de un boomerang ambiental, un boomerang social. Si nosotros dejamos de tirar basura en la calle, si nosotros dirigimos desde nuestra fosa séptica el drenaje al tubo que la ciudad, que el gobierno del estado, que las entidades que tengan que hacerse cargo lo lleven a una planta de tratamiento, vamos a disminuir emisiones de gases que terminan dañando salud ambiental y salud individual. Sí, que cambian tu ecosistema y entonces puedes poner en peligro de extinción muchas especies que conoces y puede ser que ya generes un daño que sea irreversible. Entonces hoy en Cuernavaca estás a tiempo de no dañar hasta ese extremo, pero ya empezamos a tener emisiones contaminantes parecidas a las de la Ciudad de México en los peores momentos. Entonces ya debemos tomarnos en serio el tema de que tenemos que cambiar. Los centros históricos no tienen grandes botes de basura y sin embargo en Cuernavaca la gente acostumbra a comer en la calle y genera una cantidad de basura enorme porque son paquetes en los que se envuelve la comida que ninguna papelera puede resolver. Entonces si vamos a hacerlo porque nos gusta y nos divierte pasear y comer en la calle, guardemos esa basura. Ajá. No, no tratemos de meterla en una papelera porque la papelera es simplemente para eso, para poner un poco de basura. No habría posibilidades, si tuvieras ese tamaño de botes de basura, por ejemplo en calles tan estrechas como estas no ocuparían la mitad de la calle, entonces prefieres tener un basurero o prefieres poder disfrutar y caminarlo. En algún momento en esta ciudad lo vimos con grandes contenedores que claro imposibilitaban el paso y ahora la exigencia no es tener más botes de basura, sino llevarnos la basura que estamos generando y disponerla de tal forma que incluso deje de ser basura y se convierta en un residuo que puedes reusar. Pero hay mucho que seguir explorando y la verdad es que muero de ganas por seguir caminando contigo. Muchas gracias. Y quien sabe, sabe. Retomar el término ecozona me gusta porque me hace preocupar, pensar que no es un término que ya terminó, que ya se hizo, es algo que sigue creciendo, es algo que sigue transformándose, ¿cierto? La ecozona es un proceso, ¿no? Hoy que estamos en esta calle con estas maravillosas vistas de la historia de Cuernavaca, te digo que en una de estas escuelas tuvimos el monitoreo de emisiones y entonces supimos cómo se está comportando la contaminación atmosférica, qué es lo que está pasando con las emisiones de carbono en esta zona. No son solo ideas, sino son mediciones que hacemos y que tenemos que estar haciendo todo el tiempo, es decir, no es algo estático que sucedió en un momento que ya modificamos y que ya no pasa nada, no es necesario medir. Ahora tenemos que medir, cada vez tenemos que medir más, tenemos que saber si lo que estamos haciendo está funcionando, si estamos cambiando, si estamos logrando la reducción de emisiones, pero lo que te puedo decir es, el cambio se nota, haces la restauración del centro y la actividad comercial se modifica. Es muy gratificante ver cómo el comercio y la gente se ha apropiado de esos espacios recuperados, cómo los están disfrutando, cómo los están innovando, o sea, hay temas del comercio que están funcionando de manera muy interesante, creo que única y que se van a convertir en modelos de negocio interesante, creo yo, pero también todo lo que nos falta por hacer es rescatemos nuestra ciudad, esta es una primera zona de intervención, pero todo Cuernavaca podría ser una ecozona. O sea, no tiene un límite. No tiene un límite, es que nosotros decidamos que funcione de otra manera, que tengamos un transporte público limpio y que funcione ordenadamente es muy importante, pero también que dejemos nuestros vehículos, que nos animemos a caminar, que nos animemos a no tirar basura en las calles, que hagamos nuestra parte en conectar nuestro drenaje a los colectores centrales, que ahorremos un poco para lograr esas acciones que luego pensamos que alguien va a venir a resolvernos. No va a venir nadie a resolverlas, si no resolvemos entre todos que cambien las condiciones de Morelos, no vamos a recuperar ese Cuernavaca que queríamos. Entonces, yo quisiera retomar para entender, la transformación a una ecozona es un proceso, un proceso que va a traer distintos cambios, cambios desde lo físico hasta el inmobiliario urbano, por ejemplo, pero algo muy importante es sumar nuestras actitudes, como transcentes, como pobladores, como comerciantes. Así es, y si nosotros no colaboramos, ningún gobierno solo puede hacerlo. Y creo que ha habido una colaboración muy importante de muchos sectores de la población de Cuernavaca, y por eso hoy Ecozona de Cuernavaca es un ejemplo nacional. Creo que ningún estado logró lo que estamos logrando hoy en Morelos, y esto es de la gente para la gente. Es una forma de apropiación de su espacio que no debe perderse. O sea que tú ya debes estar convencido de que quieres vivir de esa manera, que quieres vivir en un lugar más agradable, más limpio, disfrutable, transitable. Qué maravilla poder trabajar en un lugar como este, a donde puedes llegar caminando. Eso es envidiable para muchísimos lugares del país. Así es, y esas grandes ciudades, pues esta es una forma de poner estos límites, tal vez conductuales, y de una más sana convivencia medioambiental. Entonces la Ecozona puede ser todo Cuernavaca, y después puedo seguir pensando en Cuautla y en Jojutla y en Temisco. Ah, por supuesto, o sea, se puede hacer una Ecozona en cualquier lugar de Morelos, ya hay una ley para hacer Ecozonas, ya hay procedimientos, ya se modificaron tres legislaciones con el Congreso del Estado de Morelos, ya hay un reglamento que está a punto de publicarse, ya hay un procedimiento que te permite determinar cómo funciona y cuáles son las reglas de una Ecozona. Pero sobre todo es este tema de que la gente decida vivir de una manera distinta, y creo que es mejorar tu calidad de vida. Claro, y la verdad es que queremos vivir en una ciudad así, verde, llena de flores, limpia, con música, con comercio, con entretenimiento, con cultura, y eso está sucediendo en esta Ecozona como una estrategia y una fórmula para vivir. Y ya sabemos que no tiene límites. Y una cosa muy importante, que siempre se la pregunto a los que saben y a las que saben, hay que medir los resultados. Y en la Ecozona, en Cuernavaca, se están midiendo las emisiones y se están tomando notas si cambió, no cambió, hay mejora, y entonces seguimos avanzando. Así es, tenemos con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, con el Instituto Nacional de Salud Pública, que están aquí en Morelos y en Cuernavaca, mucha colaboración para poder hacer estas mediciones, y que desde esas instituciones de expertos y académicas haya una continuidad independientemente de lo que pase con los gobiernos. Eso es darle continuidad, y en esa continuidad también tenemos que intervenir los pobladores con sus expertos, con sus instituciones y con sus gobiernos. Y es una forma mucho más amigable de convivencia. Es un cambio, los cambios son lentos y pueden consolidarse si los ciudadanos decidimos que queremos continuar con una calidad de vida así. Así es. Pues la verdad es que me ha dado muchísimo gusto poder platicar contigo, Elizabeth Anaya, conocer un poquito más lo que se ve y lo que no se ve con respecto a un término que hoy comprendemos y en el mejor de los casos tomamos para seguir viviendo en una ciudad limpia, en una ciudad amigable, en una ciudad productiva, en lo cultural, en lo económico y en lo social. Tenemos mucho que seguir creciendo y nos quedamos con ganas de que esto siga avanzando y el beneficio, como tú lo has dicho, sea para todos los pobladores. Pues encantados. Yo, como muchos de los expertos, siempre estaremos dispuestos a ayudar y a colaborar en que este tipo de proyectos continúen y se consoliden. Muchas gracias, Susana. Muchísimas gracias, Elizabeth Anaya. Aquí, quien sabe, sabe. Y es un gusto poder tener esta experiencia y sigan recorriendo, caminando y viviendo su ciudad. Muchísimas gracias a todos. Yo me despido ya. Soy Susana Ballesteros, carpintero. Soy Susana Ballesteros.